¡Suscríbete al canal! Le enseñé esto, le enseñé a desenrollar, que lo aprendí en una casa de por ahí La verdad, dije, pues ¿por qué, no? Realmente podría salir bien la jugada Pero realmente nos toca enfrentarnos al líder y eso no nos va a favorecer en nada Me he puesto la sudadera porque he dicho, es que si gano esto, va a ser gracias a la sudadera Que ya sabéis que es mítica del canal ahora mismo, o sea, tenemos aquí delante a la líder No he visto qué Pokémon tiene ni nada, supongo que tendrá los típicos Pokémon de tipo normal Pues no sé, ahora mismo, no sé qué Pokémon serás un Pokémon más fuerte Pero es que estoy súper giñado Ya os digo, lo único que me queda es rezar y que Kali se funda todo el equipo Lo visteis ayer, es muy difícil que me lo pase Si me lo paso merece un like, ¿eh? ¡Vamos a ver! Zen, tengo el presentimiento de que... no, tenía el presentimiento de que ibas a venir Vale, y nunca voy a rechazar un... un... ay, un challenge, un challenge de ti, ¿no? ¿Entiendes...? ¿Entiendes eso? Pues no, vamos a luchar, tal cual Vamos a intentar luchar contra esta entrenadora Es que no sé ni cómo se llama, tío, o sea, ¿cómo te llamas? Líder, Caitlyn Wow, mola el nombre, la verdad Lillipop, ahí empieza el... Lillipop, nivel 19 Y si... Y si me tiro una danza de espada Y luego... Y luego le tiro el desenrollar Reventaría bastante ahora que lo estoy pensando Vamos a tirar danza de espada, ahí está Danza de espada de Kali Nos subimos el ataque bastante Y ahora utiliza finta En principio... ¡Uf! Vale, 5 PS de nada Y ahora sí, vamos con desenrollar Y en principio vamos a ir... La fuerza va aumentando, ¿no? ¡Madre! Le quitamos la mitad ¡Hostia! ¡Hostia, Retour! ¡No me quita nada! ¡Vamos con desenrollar el segundo! ¡Lo matamos! ¡Ojo! Porque ahora son muy potentes los desenrollar Ganó la experiencia, obviamente Puede salirnos muy bien esto, ¿eh? ¡Chansi! ¡Muere de uno seguramente! ¡Ahí viene! ¡No estoy ni tocando nada! ¡O sea! ¡Vamos! ¡El segundo Pokémon debilitado ya! ¡Como si nada! ¿Cuántos desenrollar me quedan? ¿Cuál es su último Pokémon? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Delcati, tío! ¡Shiny! ¡Ahí viene el desenrollar! ¡Soy el amo, tío! ¡Soy el amo! ¡Con solo Calis me he pasado este gimnasio! Y quiero aprender, vale Quiero aprender puño ahí ¿Cómo se llama? Drill Peck Es pico taladro Pues casi que... Metal Clown Venga va Vamos a cambiarlo por Garra Metal Pero... Increíble la combinación O sea... Hemos... ¡Hemos fundido a Caitlyn! Recibimos la segunda medalla Y ya está, chavales Estaba clarísimo La medalla normal De manos de Caitlyn ¡Bua! ¡Bua! Menuda sacada, ¿eh? Menuda sacada ahí Ha dicho Calis Bueno, dicho Lo tenía todo controlado Sabía que una danza espada Ahora un desenrollar No sé qué ¡Pim, pam! ¡Tú! ¡Madre mía! Y me da atracción Es que ni siquiera he visto Los ataques de los Pokémon Porque es que me los he cargado De un golpe ¡Guau! Pues esta estrategia Va a ser muy buena Para los combates, ¿eh? O sea... Realmente la inteligencia artificial De este juego Está muy bien desarrollada Porque ya visteis ayer Como estas dos de aquí Nos empezaron a lanzar Un montonazo de pociones También me dijisteis Que podía haber hecho El combate individual Sí, pero entonces Pierde toda la gracia O sea, se trata de eso ¿No? De enfrentarme a los retos Que me pone el juego Porque como ya sabéis No lo he jugado nunca Así que... Voy a salir del gimnasio O sea... ¡Madre mía! ¡Qué inicio de gimnasio! De manera raro ¿Cómo miro las medallas? Ahí, las tengo las dos No están cambiadas las medallas Por eso, ¿eh? O sea... Siguen siendo las mismas De joven Ni siquiera el nombre De la región está cambiado O sea... Parece raro Pero, hostia, ¿eh? Perfecto Ahora creo que podemos Seguir hacia abajo Como veis estoy jugando de noche Sí, estoy jugando de noche Y hoy no he cambiado La hora del reloj Realmente me he olvidado He empezado a jugar Y no me he acordado Pues nada Tenemos a Kalis Eh... Nivel 25 No está nada mal De hecho Es el Pokémon más fuerte que tengo Y ahora creo que... Podemos tirar para abajo, ¿no? ¿Ya? No No puedo ¿Y cómo avanzo yo En la historia ahora mismo? Porque ahora mismo Sí que estoy perdidísimo O sea... Por la derecha No podía tampoco O sea... Supongo que ahora Puedo utilizar Destello Pero Destello No sé dónde se encuentra ¿Sabéis? Este hombre No Tampoco Pues voy a tener que mirarlo, ¿eh? Porque si no Me voy a perder Por aquí podemos subir Eh... ¿Cómo vamos? La bici Vale Nos subimos a la bici O no Espérate que se me ha... Ahí ya está Vale, vale Subimos con la bici Y en principio llegamos aquí Perdonad que haya tenido que hacer un corte Pero es que Mi padre se ha motivado O sea... Aplantó hace poco un... ¿Cómo se llama? ¿Cerezas? No, Cerza Eh... Da igual La zona planta ya ha empezado a crecer ¿Sabéis? Y ahora mismo pues está... Está súper motivado el tío Porque ya empiezan a salir Eh... ¿Qué dice este hombre? Quiero tener un... Una carta sueño ¿Tienes alguna? Vale, no la tengo Vale, pues nada Hostia, pues... Este hombre podría decirnos algo también O sea... ¿Ahora mismo qué coño tengo que hacer? O sea... ¿No tengo Destello? ¿No tengo nada? Creo que voy a tener que mirar una guía Porque es que... Me lo huelo Vale, ya está Ya lo tengo Ya sé por dónde se tiene que ir He tenido que cortar una buena parte Porque es que si no Está media hora dando vueltas Así que tenemos a este hombre Que nos va a dar la... La MT-09 Ahí está Que es... Eh... Destello Lo que pasa es que igualmente... Destello no es la MT-09 Lo que pasa es que aquí la han cambiado Porque les ha dado la puta gana Pero bueno Seguimos por aquí Vale, en principio ya Si seguimos todo recto Creo que lo tenemos O sea... Esto es ruta F Eh... Necesitaría capturar un Pokémon Pero claro No podemos capturar ningún Pokémon de momento Así que tenemos que jugárnosla Eh... ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Estoy yendo bien o no? Porque ahora mismo estoy muy perdido, eh ¿Y este hombre qué hace aquí? Eh... Hoy estoy muy feliz O sea que te voy a dar una MT Aquí la tienes Vale, la 0-5 ¿Qué es? ¿Cabezazo? Cabeza... Vale, cabezazo Ahí está Bueno, cabezazo no golpe cabeza Más bien dicho Pero bueno, ahí está Va a seguir adelante No sé cómo coño seguir adelante O sea... A lo mejor por arriba A ver... ¿Es por aquí? La zona del lago Pasamos por detrás Tranquilamente Una Pokéball Perfecto Y un PP máximo Es una puta mierda Pero eh Peores cosas han visto También estáis viendo Por detrás un poco Que tengo un poco desordenada La... La habitación Lo siento Eh... ¿Por dónde coño tiro yo ahora? O sea... No tengo... Ah... Vale, después de haber dado 90.000 vueltas Haber conseguido la MT de Estello Y tal Lo he tenido que cortar Pero tenemos la MT de Estello Y se le ha enseñado a mi... A mi Calis Aunque le he tenido que borrar... Eh... Que le he borrado pico taladro Creo que ya sé por dónde tenemos que ir He pasado... Madre mía He pasado unos minutos, tío De angustia total Porque es que... Digo, ¿Por dónde tengo que ir? Y hay que ir por aquí debajo, obviamente Ruta H ¿Podemos capturar un nuevo Pokémon? Espero que sí Quiero capturar, de hecho O sea que... Estaría bastante bien Que hubiera algún tipo de hierba por ahí No hay, ¿Verdad? Bien Hay que acordarse que en la Ruta H Lo hemos capturado Eso también es interesante Cueva Oscura, tío Suena muy mal esto, la verdad Vamos a adentrarnos un poco Eh... Necesito... Necesito aquí Destello Gracias, Calis Utiliza Destello con... No sé Con los ojos No sé Realmente un poco raro Bueno, el entrenador aquí escondidito Eh... Vale, hay que pasar por ahí Por el entrenador escondidito Genial Primer Pokémon Primer Pokémon Es un Zubat De todo lo que cabe ¿Pero cómo lo voy a amar? ¿Cómo lo voy a reducir los PS, tío? Si... Si... No puedo Tengo que capturarlo tal cual Tengo que capturarlo tal cual Y tengo que tengo Dos Super Ball Y una Poké Ball Bueno, 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 bueno Vamos, por favor Zubat Captúrate Uno Dos Tres Juegan conmigo En este Hack Room Juegan conmigo, tío No es normal Venga, vamos Otra vez Y encima me confunde, ¿sabéis? Que espérate Venga, va Ahí está la Super Ball Y... Hostia puta, tío Zubat No me toques los huevos De esta manera, tío Vamos con una Poké Ball Normal, tío Es que me voy a quedar sin Poké Ball Es que ¿por qué me pasa esto a mí, tío? Uno Dos Tres Vamos Bien Capturamos al Zubat Tenemos un nuevo integrante en el equipo Al menos para salir un poco del paso No sé a qué nivel evolucionará Y si estará cambiado esto de la felicidad Pero voy a buscarlo en mote Vale, ya está Se va a llamar Kasta Que me lo ha pedido en los comentarios Así que perfecto Kasta Kasta Suena mucho a... No sé Me suena como a la Kasta, ¿no? Al... Al poderío Bueno, va Vamos a luchar contra los entrenadores Porque total Están aquí en medio Así que vamos a Darles un poco por culo Tirando Pues ahí está Pistola de agua Madre mía Me llega a envenenar Y tengo que ir Hostia, es que tendré que... Me va a envenenar Y voy a tener que ir hasta el centro Pokémon Con el Pokémon Medio moribundo Ya veréis ¿Vale? Vale Evitamos el ataque Perfecto Así que nada Pistola de agua otra vez Y ya está Ya está Ahora sí Fácil Nos lo cargamos bien Y punto Vale Otro Coffin, tío Pero ¿Cuántos Coffins tiene? Ahora, a tomar por culo De un golpe Venga, genial Derrotamos al niño Y me... Se queda con mi número ¡Bueno! El golpe roca ¡Bien! Va a enseñarle golpe roca A nuestro... ¿Por qué? No le quiero enseñar Golpe roca De mierda, tío Es que ¿Por qué le tengo que enseñar? Voy a olvidarle golpe roca Venga, vamos Ahí está Genial Tengo un inicial Tengo un inicial con golpe roca Destello Bien, bien La cosa va genial, ¿no? De momento O sea Yo lo veo todo bien Vamos a seguir adelante Vamos a intentar Pues salir un poco por aquí Ruta H Podemos capturar O sea que Por mi bien Madre mía Me huele a que aquí hay un montonazo de cuevas Pero voy a capturar por la ruta H Voy a capturar por la ruta H A ver qué Pokémon nos encontramos El primero Tengo solo una Pokéball Un cotón Un cotón de mierda Voy a tirarle una... Una Pokéball tampoco son las ganas que tengo de capturarlo, ¿eh? A este bicho ¡Ah! Que no tengo Perfecto Pues nada Una Netball Una Netball que es... No sé qué poles Pero no lo vamos a capturar Ahí está Así que a tomar por culo el cotone Geniales los Pokémon que nos están saliendo, ¿no? De verdad O sea... Muy buenos Muy buenos todos En fin Voy a dejar el episodio por aquí Porque es que ahora mismo Tengo que volver a mirar por dónde ir y tal Y yo creo que Al menos hemos derrotado al líder de gimnasio Es una buena noticia Voy a intentar levelear al Zubat para el siguiente episodio Espero que aprenda algún ataque interesante Y nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que yo me despido aquí Y nada Un saludo Pokéfans ¡Suscríbete!